Querido José Carlos, amigos de Excelencias Gourmet, aquí desde Barcelona os mandamos un abrazo muy fuerte y una recetilla con inspiraciones caribeñas, a ver que os parece. Si no tenéis dendé, podéis poner curry o otro ingrediente que tengáis allí. Pero bueno, me he acordado la hice ayer con mucho cariño para vosotros y desde aquí os mandamos un beso muy fuerte. ¡Ánimos! ¡Acción! ¡Acción! ¡Vamos allá! Bueno, buenos días a todos y a todas, ¿cómo estáis? Vamos a hacer un plato que nos gusta mucho cocinar y comer. Se llama una muqueca de camarón, una muqueca de camarones. Y es un plato muy, muy, muy vallano. Muy vallano, pero de influencia africana, que fueron los primeros esclavos. Pero voy a quitar la música. Así es que estamos aquí con música brasileña. Vallana. Vamos allá. A Bahía, a Brasil. Vale, quitando, ya está. Muy bien. Perfecto. Pues de los primeros esclavos que fueron a Bahía, a Brasil, llevaron unas semillas que eran de una palmera, que es aceite de dendé. Es un coco muy pequeño que tiene un sabor muy característico, es muy africano, es muy interesante y es un plato que, como digo, nos gusta mucho cocinar. Vamos a hacerlo muy fácil. Tengo aquí pimiento rojo, pimiento verde, cebolla y ajo picados. Ya lo veis que es, bueno, fácil. Un buen aceite de oliva, virgen, como no. Olien un yum, esta vez vamos variando de aceites y hacemos guiños a todos los colegas. Bueno, vamos a rehogar todo junto, eh, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde y el ajo. Vamos a rehogar todo junto aquí. Es un plato maravilloso, es un plato que te ganas de bailar, ¿sabes? Cuando lo comes, te entra como una alegría en el cuerpo, así, que te pones guay. Estos platos molan. Dices, bueno, luego ya daremos algún truquillo para el que no tenga aceite de dendé, que se puede conseguir donde, Mariana? En tiendas, en tiendas. De productos sudamericanos. De productos sudamericanos, exactamente. Decis, oye, aceite de dendé, es esto de aquí. Hay diferentes marcas, yo, por ejemplo, este, pues, es el que tengo en casa y lleva aceite de dendé, que es ese coco pequeñito de la palmera y luego lleva también la leche de coco. Es un plato maravilloso, súper bueno. Bueno, ya veis, rehogamos aquí la cebolla, el ajo y el pimiento rojo y el pimiento verde, que si tenéis solo un tipo de pimiento, luego lo que mola es que cada uno de vosotros y vosotras le deis vuestro toque. Tu toque tú, tu toque tú, tu toque tú, tu toque tú, cada uno, darle cada uno lo que quiera. Voy a poner una puntita de sal, que la tengo aquí arriba, y un poco de pimienta de molino. Bueno, este es un plato alegre, que necesita también unas pimientas caseras. Fijaros, esto solo es como, en curiosidad, la última vez que fuimos a Brasil trajimos estas pimientas, unas pimientas picantitas, pero no explotan. ¿Estas pimientas no hay aquí? No, esto no hay, porque esto es pimienta de xero, pimienta de olor se llama, eso es más bien del norte, yo lo he visto mucho también en... Espera que bajo el fuego... Aquí, control, control. Vale. Bueno, voy a encender el extractor para que no haya ruido. Vale, perfecto. Una vez rehogado en blanco, en blanco quiere decir que no coja color, es como un pochado. Bueno, yo tenía, es opcional también, son cosas que yo tenía en el congelador, tenía un calamar, un calamar de... un calamar limpio, o sepia, da igual. Pues yo ahora aquí, así que le subo el fuego, y le pongo el calamar. Claro, porque esto es toque torres. Esto es toque torres. Esto es lo que yo... Hay moqueca de camarón, ¿no? De gambas, o hay moqueca de pescado. De pescado. Esto en este caso, bueno, cefalópodo, que le ponemos el calamar, pero es que el calamar, no hay nada más mediterráneo que ajo, pimiento rojo o pimiento verde, cebolla y calamar. Eso huele a mediterráneo, total, por lo menos para mí. Están sabores como muy... muy nuestros. Vale, rehogamos. Bueno, ya veis aquí, bueno, esto ya pintaca tiene, ¿eh? Ya tiene muy buena pinta. Y una vez está esto aquí, lo que vamos a hacer ahora sí, es ponerle... Ah, espera, que le voy a poner un toque torres, otro toque torres. Ah, no tengo. ¿Qué querías? No, le voy a poner un poco de vino blanco. No me queda, no pasa nada. Lo vamos a hacer sin vino. No pasa nada. Si tuvierais un toque de vino blanco, cava, champán, algo, que tuvierais ahí porque... No, yo le voy. Que tengo cachaza ahí, pero la cachaza es para hacer una caipiriña, no para tirar, no para ponerla aquí. Ay, un poquito, ¿no? Venga, va. Vale la pena. Yo tengo una cachaza aquí de las buenas. Uf, pero hay que abrirlo y todo esto. Bueno, después, entonces, ¿no? Espera, espera. Y Sergio, mientras, podrías hablar alguna cosa de tu... Bueno, de... Venga, un poquito de cachaza. No, de Brasil, de tu experiencia en Brasil. Sí, bueno, nosotros, para el que no lo sepa, que habrá mucha gente que sí, nosotros, claro, Bueno, yo, Javier y yo tuvimos un restaurante en Sao Paulo, se llamaba Eñe, y tuvo mucho éxito. Fue un restaurante que le hicimos con una mano delante y la otra detrás, y tuvo un éxito tremendo. Y nos llamaban los gemelos de oro, los gemelos de oro. Estábamos solteros ahí en Brasil, pues imagínate aquella época. Entonces tuvimos luego que abrir en Río también. Esto es el aceite de coco. Aceite de... Y la leche de coco, perdón. Le ponemos dos buenas cucharadas de leche de coco y un poco de agua de coco. Y le vamos a poner aceite de dente. Espera, ahí queda. Espera un momento, voy, voy, voy contigo. Exactamente, una cucharada de aceite de dente. El aceite de dente... Ahora te pongo otra. Ahora voy para allá y te pongo yo una. Dile a la tata que... Acompaña a la tata fuera un momento, que te está esperando con un regalo. Uh... Ah, no, que está aquí dentro. Vale, fijaros. Esto sería la base. Lo voy a poner... Esto lo voy a poner todo. Sí, claro. Ponemos todo. Además, esto, la leche de coco le va... Perfecto. Esto es un plato que necesita leche de coco. Y fijaros, normalmente... Aquí se le puede poner caldo o no. Yo no le voy a poner caldo por una sencilla razón. Porque estas gambas que son congeladas... Hemos comprado estas gambas... Supermercados. Gamba congelada. Gamba congelada. Lo que pasa es que sí tiene truco porque tenía un carabinero y se lo metió por ahí en medio. Bueno, pero en realidad es gamba congelada normal y corriente. Esto es un plato maravilloso. Es que ya huele tan bien. Vale, fijaros. Lo fácil que ha sido. Ahora lo que hacemos es poner las gambas descongeladas. Y no le pongo caldo porque la gamba ahora mismo va a soltar toda su agua de la gamba. Y esto lo vamos a dejar aquí. No lo vamos a dejar mucho tiempo porque la gamba está bien que no esté muy cocinada. La vamos a tener 5 o 6 minutos. Fijaros. Ahora probaremos de sal. Mira. Ahí está. Y esperamos un poco, ¿no? Y esperamos un poco y luego ya os digo la guarnición. Que bueno, ya lo podríamos enseñar, Mariana. Vale. Hoy vamos a hacer una... Haremos una caipiriña, ¿no? También. Sí. Venga. He hecho un arroz blanco. Un arroz blanco con un diente de ajo y una hoja laurel. Un arroz basmati, en este caso. Un arroz largo para acompañar. Luego ponéis un plato... Os lo enseñaremos, ¿eh? Pero ponéis un plato de arroz con los camarones. Vamos a dejar que se cocinen y terminamos con el tomate con casé y con algún toque más. Una cachaza. Hemos hecho aquí una caipiriña con limón, con azúcar, con bien de cachaza y hielo. Cuando me tomo una caipiriña veo la vida rodar. Dice la canción. Bueno, vamos allá. Fijaros cómo ha quedado la muqueca. Ahora está bien ligada. Ya he parado el fuego. Ya veis que la gamba está cocinada. Lo paro. Y fijaros. Bueno, pues quedan unas gambas con esta leche de coco, con este aceite de dendé, con ese calamar, con la verdura también que hemos puesto. Maravilloso. Le voy a poner ahora tomate. Tomate cortado. Simplemente le he quitado la piel y lo he cortado con pepitas y todo, ¿eh? Un tomate de pera. Tomate normal. Para darle frescor. Al que le guste el cilantro, que esto normalmente le ponen a saco de cilantro. A mí como no me gusta el cilantro, pues no le pongo. Es que no tenemos tampoco. Bueno, tampoco tenemos. Le pongo un buen chorro de lima. Y luego cogeríamos un plato hondo. Venga, esto ya está preparado. Cogeríamos un plato hondo y le pondríamos una buena parte de arroz. Y luego encima, con un cucharón, cogemos, pero sin miedo, ¿eh? Y patapam. Y le tiramos una buena muquecada encima del arroz. Y luego se acompaña, pues eso, con una cachaza o con un vino blanco o con una cerveza, con agua, con lo que queráis. De verdad, que paséis un feliz día y que os quedéis en casa, que os queremos mucho. Y que pase rápido todo esto, que seguro que sí. ¡Os queremos!